Papel de plata Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo Ay palomita, ay corazoncito, hasta cuando estaré yo sufriendo